Renuncio a mi candidatura a la Alcaldía de Cartagena, porque aquí no hay libertad para votar, porque el voto se reduce a una simple compraventa, porque quienes han creado la desigualdad siguen gobernando y todo indica que van a seguir. Voy a votar en blanco y te pido que me acompañes, porque es la forma de mostrar dignidad ante quienes han abusado de los ciudadanos y solo defienden oscuros intereses. El voto en blanco es para demostrar la inconformidad, porque tus sueños de construir las primeras 20.000 viviendas, de acceder a una educación de calidad y a los 22 puestos de salud, de crear la universidad distrital, de erradicar la pobreza, han sido frustrados por las mafias electorales. Si el voto en blanco gana, habrá nuevas elecciones con otros candidatos, entonces tu voto sí valdrá para tener un alcalde o una alcaldesa por cuatro años, pero libre de procesos judiciales. ¿Te quieres desquitar de los políticos? Yo sí me quiero desquitar de los politiqueros. Es por eso que te invito a votar en blanco.